1. Algunas nociones de profecía En nuestros días es común, incluso entre algunos hombres de fe, prestar poca o ninguna atención a cualquier profecía y considerar a quien sí la presta atención como una reliquia de una época oscura. 2. Semejante actitud es hasta cierto punto irrazonable y absolutamente anticristiana. La razón humana enseña que Dios y sólo Él conoce el futuro y que Él puede y podrá revelarlo a sus criaturas inteligentes. 3. Es un artículo de fe, como también está históricamente establecido, que Dios sí hizo ciertas revelaciones sobre el futuro al hombre y que algunas de ellas aún no se han cumplido. 4. Las Escrituras enseñan que hay un don de profecía que el Creador puede otorgar y ha otorgado a quien Él quiere. 5. Se fijó un límite de tiempo y se pasa para las revelaciones públicas, pero no existe ninguno para las privadas. 6. Ningún hombre puede negarse a estudiar los oráculos públicos y, aunque una persona razonable puede cerrar sus oídos a cualquier profecía privada en particular, no puede negar el valor de todas. 6. Hay ciertas características de la profecía que es bueno conocer. 7. Por ejemplo, los acontecimientos se representan como si estuvieran en una profunda niebla. 8. Así, una profecía puede estar en proceso de cumplirse ante nuestros ojos y podemos no ser conscientes de ello. 9. El nacimiento, la vida y la muerte de Cristo están claramente pronosticados en el Antiguo Testamento. 9. Sin embargo, en toda Judea apenas un centenar de sus contemporáneos lo reconocieron. 10. Entonces, además, una profecía a menudo recuerda a una imagen egipcia. 10. No hay perspectiva. 11. Acontecimientos separados por siglos de diferencia pueden pronosticarse en una visión con divino desprecio por el tiempo. La razón de esto se encuentra en una cierta relación intemporal de los acontecimientos espirituales. 11. Uno que ocurrió en un siglo puede ser el tipo de otro que vendrá mil años después o nuevamente uno anterior puede ser signo de uno posterior. 11. Así, San Juan Bautista era a la vez un tipo de Cristo y un signo de su proximidad, mientras que la destrucción de Jerusalén fue un tipo de destrucción del mundo. 12. A este respecto hay que recordar que una declaración profética puede representar incluso varios tipos de un gran acontecimiento espiritual, así como el acontecimiento mismo. 12. La profecía del Apocalipsis acerca de Babilonia se refiere a la antigua Roma, sus empeños y su caída. 13. Pero el texto no se agota en esto. 14. Con seguridad también se habla del gobierno civil del anticristo y hay razones para creer que las palabras predicen el futuro de todas las ciudades o gobiernos que sustituyan el verdadero cristianismo por el materialismo. 15. Esta peculiaridad de la profecía hace que el oráculo sea creíble en virtud de la razón, así como en virtud de la fe, porque cuando se verifica el tipo o signo, es razonable esperar el evento principal. 16. Por otro lado, un acontecimiento trascendental suele ser pronosticado por muchas profecías separadas, desde diversos ángulos y a menudo a lo largo de muchos siglos. 17. En estos casos, a medida que pasan las generaciones y aumentan las expresiones individuales, el hombre adquiere gradualmente una imagen más reconocida. 18. Sin embargo, incluso en este caso, el acontecimiento puede haber ido y venido antes de que todas estas referencias separadas sean reconocidas como facetas de una joya majestuosa. 18. Esta característica se nota mejor en las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. 19. Las ideas proféticas a menudo se transmiten en visiones. 20. Es posible que el receptor no comprenda el significado de la imagen que pasa por su mente. 20. A veces, más ayuda divina ilumina su mente. 21. Esta ayuda puede llegar inmediatamente después de la visión, más adelante en su vida, o no para él, sino para otra persona. 21. Ese alguien más puede ser contemporáneo o puede no existir hasta cientos o incluso miles de años después. 22. En algunos casos, solo la visión incomprensible procede de Dios. 22. Historia real, probablemente siglos después, da las primeras pistas de lo que significa la imagen. 23. El vidente puede dar su opinión personal sobre el significado de una de sus visiones, pero esa opinión sigue siendo meramente su opinión. 24. En las escrituras, la inspiración divina garantiza que las revelaciones y sus interpretaciones, cuando se dan, están libres de error. 25. No tenemos tales garantías en el caso de las profecías privadas. 22. El vidente puede dar su opinión personal sobre el caso de la madre. 23. El vidente puede dar su opinión local sobre su opinión personal sobre el caso.